¡Buenos días! Bienvenidos al canal de VIVIS EN AL ACRILID. Os traigo unas novedades de Mercadona. Bueno, últimas novedades que ha sacado Mercadona. Unos esmaltes, que os voy a enseñar ahora mismo, que son preciosos y me encantan. Son estos. A ver cómo lo cojo, para que lo podáis ver. Son en granate, en gris, en beige y en negro. Son mate. No sé si os enseño bien el nombre de los esmaltes, porque como no veo bien. Son mate. Aquí estos dos. Y aquí otros dos también. Son preciosos. La verdad que el gris y el beige ya los he utilizado. Bueno, de hecho, lo tengo en mis uñas, que ya están de capa caída. Y bueno, no pedimos sed. Va a ser con el granate y con el negro. Son la verdad que esta vez Mercadona se ha esplayado. Se ha esplayado porque ha sacado unos esmaltes preciosos. La verdad que sí. Muy bonito. A mí me han encantado los esmaltes. ¿Qué más ha traído de novedad? Vale, también ha traído de novedad. Estos geles. Estos dos geles son lo mismo. Lo que pasa es que unos rosas y otros azul. Son limpiador de manos sin aclarado. Son de los que te echas en la mano, te desinfectas. Y la verdad que vienen muy bien. Vienen muy bien para cualquier cosa. Pero para las uñas yo las he cogido especialmente para las uñas. Para desinfectarme las manos cuando vaya a hacer algún sed de uñas. Me he cogido uno rosa y otro azul. Me encantan. Son preciosos. Igual es una grisa de toda la banda. Así que muy bien. También ha sacado una crema. Una crema. Porque lo que es la cajita es preciosa. No sé cómo es la crema porque no la he probado todavía. Pero bueno, cualquier tipo de crema, las cremas siempre vienen bien. Y bueno, ha sacado esta con lunares con topitos y otra con hojas verdes. Bueno, yo me he traído este porque la crema es la misma. Así que me he traído este porque este me encanta. El rosa con topitos rosas me encanta. Además que me viene muy bien para mis cosas de uñas. ¿Qué más? Ah, también ha sacado este aceite en crema para el cuerpo. Es un aceite en crema para el cuerpo que ha sacado. Bueno, todo lo que sea crema, aceite para el cuerpo, para las piel secas. Porque yo tengo una piel muy seca. La verdad que viene bien. Es crema que se... Un segundo. Es una crema que se transforma en aceite. Creo leer. Crema que se transforma en aceite, piel nutrida y sedosa. Bueno, modo de empleo. Aplícate una pequeña cantidad de crema y masajea suavemente, envolviendo en su agradable fragancia. Notarás como la crema se convierte en un aceite sedoso que nutrirá e hidratará la piel de tu cuerpo. Dejándola suave y cuidada. Bueno, yo ya estoy utilizando una crema para el cuerpo que me encanta. La verdad que me encanta porque no me deja la piel grasienta. Así que bueno, esta se convierte en aceite. Veremos a ver si no me la deja muy grasienta, que es una cosa que no me gusta. Y bueno, pues la probaremos. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, bueno. También este shampoo. Es un shampoo que he comprado que es de... Ahora digo de qué marca es. Perdón. Ah, Dolores Promesa. Es de la gama de Dolores Promesa. Cabello recién restaurado. Shampoo de cabello castigado. Tengo el pelo muy seco. Y bueno, pues también lo probaremos. Pone aquí, nutre, da brillo y protege el cabello con creatina y fragancia de Dolores Promesa. Aplicar sobre el cabello mojado. Masajear. Bueno, pues un shampoo. Se lava el pelo. Como normalmente todos los shampoos. Bueno, pues este por aquí. Lo que pasa es que a mí me encanta el formato. Porque es así con topitos también. Y la verdad es que el formato está chulo, chulo, chulo. Bueno. Ah, también me fui a Kiko. Y no compro nada más que una cosa. No compro nada más que una cosa. Bueno, porque de momento no me hacía falta nada más que esto. Porque lo demás tengo. Así es que... Pues bueno. Me he comprado un delineador. Un delineador de Kiko. Que el que tengo ya... Lo tengo de capa caída. Y bueno. Hay que reponer. La verdad es que los delineadores me los parece que me los como. Porque, juli, no me duran nada. Bueno, es que me maquillo todos los días. Y bueno. Es así. Y la punta es súper fina. Y la verdad que pinta muy bien. Yo porque he puesto la punta tumbada. Pero bueno. Si la pongo de pie. La hace más finita. Y bueno. La verdad que... Los delineadores de Kiko. He gastado algunos. No muchos. Pero algunos he gastado. Y bueno. La verdad que yo pienso que... Los que he gastado. Me han durado muy poco. Me han durado muy poco. Por eso últimamente ya no los compraba en Kiko. Pero bueno. Como no... Se me está acabando el que tengo. Y no tengo oportunidad de ir a... A Nis. Que la verdad que lo de Nis me gusta mucho. Pues bueno. Pues le he comprado a Kiko. Que tampoco está mal. No, no está mal la de Kiko. Vale. Lo que pasa es que yo... O tuve mala suerte. Que cuando creo que me compré. Me duró poco. Pero bueno. Pero está bien. ¿Vale? Está muy bien. Bueno. Pues ya está. De momento hasta ahora. Y... Se acabó la compra. Una pequeña. Una compra pequeñita. Pero bueno. Intensa. ¿Vale? Besitos. Chao.